4 horas no son suficientes No Sacamos rap del vientre Ajá ¿Qué? Delante Kalashnikov Skolman Nach ¿Cómo? Esto es vida rápida Surcando el mundo ¿Qué? Sin tiempo de pensar Vamos volando, man Un tiempo de sentir Cante ¿Qué? ¿Cómo? Cuando no existe un mañana Tampoco un ayer Cuando nos pueden las ganas De querer vencer Cuando no nos queda aliento Nada que perder Cuando no hay remordimiento Hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo Y me hace enloquecer Cuando aquello que persigo Sé que no puedo coger Cuando sabes lo que vales Lo que tienes Lo que eres Nuestra vida es rápida Tú síguenos si puedes Nuestra vida es rápida Como un Ferrari Drásticos en léxicos Traemos más clásicos que Atari Sufre Matanjari Porque espías mis manías Y soy como la luna Nunca me verás de día Mi habilidad es adictiva Para esos chavales Que miran hacia arriba Como viendo catedrales Güeyes en la calle Reyes en ciudades Celebridades sobrenaturales Sin horas que perder Sin paz Sin más Cimas Que vislumbrar Cuentan miles y más Mi táctica Sigue invicta Sin más handicap Que la estricta Velocidad del tic tac Y no voy a pasar la vida Viéndola pasar Arriba pueden esperar Decida lo que decida No lo voy a lamentar Sin tiempo de respirar Mi vida es rápida Y mi lápida Espera en algún lugar Cuando no existe un mañana Tampoco un ayer Cuando nos pueden las ganas De querer vencer Cuando no nos queda aliento Y nada que perder Cuando no hay remordimiento Hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo Y me hace enloquecer Cuando aquello que persigo Sé que lo puedo coger Cuando sabes lo que vales Lo que tienes Lo que eres Nuestra vida es rápida Tú síguenos si puedes Cuando no existe un mañana Tampoco un ayer Cuando nos pueden las ganas De querer vencer Cuando no nos queda aliento Y nada que perder Cuando no hay remordimiento Hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo Y me hace enloquecer Cuando aquello que persigo Sé que lo puedo coger Cuando sabes lo que vales Lo que tienes Lo que eres Nuestra vida es rápida Tú síguenos si puedes A 180 dirección a polo, vuelo al polo y como balas balades el Z petar esa sala Amajasala en el loro, me parto las amígdalas y vengo a hacer los coros Como toros preparados sales solo, nervios se transforman en energía Salimos, lo damos todo y somos putas bestias tía y dicen corista Y vengo a reventar como una bomba terrorista, no alegrarte la vista Empieza la función como una peli de tristar, yo solo hago rap, no me confundas con estar Fresca como un trago de isostar, en un mar de tiburones y yo vengo de pesca No es castimo, dejo mi piel colgada de este puto microinclino Con mi broda Zetapú, los cuellos con cada pepino, otros en directo más que un timo Y dinos tú, no ha nacido Dios que pare a ver si Zetapú Cuando no existe un mañana, tampoco un ayer, cuando nos pueden las ganas De querer vencer, cuando no nos queda aliento, nada que perder Cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo, y me hace enloquecer Cuando aquello que persigo, sé que lo puedo coger Cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres Nuestra vida es rápida, tú síguenos si puedes Vivo metido en este bólido, a ras de suelo No hay nada lógico y es la verdad Que mi centro de gravedad y la velocidad A veces traen el miedo, que la amistad se va surcando el mar Como un torpedo, sé lo que no quiero Ayo paz y huyo de la cruz Me escabullo de sus voces como un haz de luz Soy la faz de los que se sintieron un día invisibles La prueba de que ser tú mismo y llegar aquí es posible Sin me diar palabras, sé lo que decís Mis homies me hacen acelerar, cual Carl Luis Soy el Miss Hill, el tigre de este safari Una caricatura de mini al lado de este Ferrari Mar y cielo vinieron como las balas de una col Diapositivas esquivas fugaces como Saint Paul Aquí días pasan rápido y volando como el ave Donde sabes cada frase para el alma es un jarabe Cuando no existe un mañana, tampoco un ayer Cuando nos pueden las ganas, de querer vencer Cuando no nos queda aliento, nada que perder Cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo, me hacen lo que hacer Cuando aquello que persigo, sé que lo puedo coger Cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres Nuestra vida es rápida, tú síguenos si puedes Cuando no existe un mañana, tampoco un ayer Cuando nos pueden las ganas, de querer vencer Cuando no nos queda aliento, nada que perder Cuando no hay remordimiento, hago lo que debo hacer Cuando el rap es mi enemigo, me hacen lo que hacer Cuando aquello que persigo, sé que lo puedo coger Cuando sabes lo que vales, lo que tienes, lo que eres Nuestra vida es rápida, tú síguenos si puedes